Estamos a dos meses de terminar la temporada y el futuro de Leo Messi sigue en el aire aunque poco a poco queda claro que estaría lejos de Francia. Este próximo 30 de junio Messi termina contrato con el PSG y aunque tiene la opción de firmar por un año más, todo indica que no se efectuará esta cláusula por lo que su salida parece inminente y aquí te cuento los motivos. Si nos vamos 6 meses atrás por el mes de octubre, noviembre antes del mundial, las noticias y sensaciones eran diferentes, todo apuntaba a que Messi renovaría con el PSG, que el acuerdo ya estaba pactado verbalmente y solo faltaba la firma. Tras el mundial de Qatar la situación cambió, tras coronarse campeón del mundo y los festejos en Argentina, Messi tuvo un regreso enrarecido en el PSG al ser el rival que ganó a Francia en la final. La eliminación de la Champions empeoró la situación. La afición parisina se ensañó con el 30 del equipo, van dos jornadas seguidas en el parque los príncipes que silban y abuchean a Messi cada vez que dan la alineación. La afición del PSG ha querido encontrar culpables por la de backlink Champions y por lo visto se le adjudicaron a Messi que no le ha gustado nada a los silbidos y ha mostrado su descontento yéndose el campo directo al vestuario después de los partidos. Además del divorcio de la afición con Messi, está la oferta de renovación que tendría sobre la mesa. Messi gana más de 34 millones mensuales en el PSG y en su nuevo contrato se estipularía una reducción del 25%, mientras que el entorno de Messi espera una suma igual o superior a la actual. Por todas estas razones, RMC Sport asegura que salvo un giro radical en los últimos meses, Leo Messi está fuera del PSG. El tridente Messi, Neymar y Mbappé llegará a su fin el próximo 30 de junio con la salida del argentino.